Hola, mi nombre es Héctor Antimán, soy el Sport Manager de Breaking. El debut del Breaking como deporte Panamericano será en Santiago 2023. Actualmente es un deporte olímpico, pero surgió como una expresión cultural dentro de la cultura Hip Hop. En el formato olímpico que veremos en Santiago 2023 serán competencias de uno versus uno a tres rounds o dependiendo de la etapa de la competencia. El sistema de calificación para las competencias olímpicas en Breaking consiste en unos parámetros comparativos round-a-round donde los jueces irán determinando qué father se llevó cada uno de ellos, donde tenemos técnica, ejecución, originalidad, vocabulario y musicalidad siendo evaluados. El ganador de una batalla de Breaking se define por el que obtiene más votos en un round y, por supuesto, el que obtiene más rounds en el total de la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!